Ok señores, alerta de malware y bastante urgente para los usuarios de Android. Se encontró un virus en la tienda Play Store desde hace unos 3-4 días. ¿Saben cómo se llama? Cynomorph. Literalmente este virus, si tienes cuentas de banco, te las truenan. Todo lo que tenga que ver con tarjetas o aplicaciones bancarias, te saca la información. Y peor aún, evoluciona porque ahora ya puedes sacarte información de SMS, puedes sacarte información de mensajes. ¿Dónde se encontró? En la aplicación Fast Cleaner. Tiene ya más de 50.000 descargas y están que no saben qué hacer con él. Entonces si tienes esa aplicación, bórrala y formatea tu teléfono. Que no tengo cuentas de banco, mira, no te arriesgues. Sobre todo porque ese virus tiene la posibilidad de evolucionar. Está basado en un malware que se llama Cerberus que crece solo. Empieza así y puede acabar así. Acuérdense de no bajar aplicaciones muy raras. Como es una aplicación de limpieza de teléfono y hacerlo más rápido, aguas con todo eso. Aunque estén en la Play Store, no es nada seguro. Cuídense. Saludos. Acuérdense de no bajar aplicaciones muy raras. Acuérdense de no bajar aplicaciones muy raras. Acuérdense de no bajar aplicaciones.